Muy feliz de pertenecer a todo este equipo, feliz de que nos hayan celebrado hoy día y destacado nuestro trabajo, ya que los asistentes de la educación somos un conjunto para atender a nuestros niños, que son lo más importante, y agradecer este acto tan lindo que nos han brindado hoy día en nuestro hermoso día. Y me pareció súper maravilloso el acto, compartir con esto y llegar nuevamente después de una pandemia, hermoso. Hoy nos encontramos acá en el establecimiento celebrando el Día Nacional de los Asistentes de la Educación, en agradecimiento a la gran labor que han cumplido durante estos años en la escuela. Se les agradece su trabajo, porque sin ello la escuela no sería la misma. Así es que estamos contentos como comunidad sanortuniana de poder celebrarlo, de hacer este acto en conmemoración de ello, con el apoyo de todos los docentes, centro y equipo directivo de nuestra escuela. Gracias por ver el video.